Buenas noticias y sobre todo para aquellos a los que les gusta viajar y llegar a hermosos lugares. Y es que el Hotel Mansión Alcázar en Cuenca pues hace su reapertura luego de más de un año de cierre debido a la pandemia. Este establecimiento regresa para ofrecer servicios innovadores en hospedaje y gastronomía, además de apoyar a la reactivación del sector turístico de la Atenas del Ecuador. Y cabe destacar que para generar tranquilidad a todos los visitantes, a los huéspedes, Mansión Alcázar cuenta con la insignia Cuenca Biosegura y Sostenible otorgada por la Fundación Municipal de Turismo. Mejor no les digo absolutamente nada más y veamos todas sus innovaciones a continuación. Bajo el compromiso de impulsar el sector turístico y generar fuentes de empleo, Mansión Alcázar abre nuevamente sus puertas al público para ofrecer servicios turísticos innovadores en hospedaje y gastronomía, rescatando y fortaleciendo la belleza de una mansión tradicional. Somos un grupo turístico, somos un grupo hotelero, gastronómico, que está basado en la ciudad de Cuenca y que creemos fielmente y por eso, pese a las épocas difíciles que vivimos, hoy le apostamos nuevamente a nuestra ciudad, hoy le apostamos nuevamente a nuestro país, generando nuevas plazas de trabajo, generando sitios como estos y espacios como estos, casas patrimoniales, jardines patrimoniales. Traen nuevas propuestas y diversificarán la oferta, aportando significativamente a la reactivación económica del Ecuador. Tenemos aquí un equipo de gente joven, chefs, metres, camareras, etcétera, que han sido en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, formados dentro de nuestras propias operaciones. Lo que hoy lo presentamos a ustedes, sea un éxito y continúe siendo lo que siempre fue, uno de los mejores, por no decir uno de los mejores, o el mejor hotel boutique del Ecuador. Lo que destaca para esta nueva etapa del que fue el primer hotel boutique del país, son las suites de lujo que tienen con una mirada hacia el jardín patrimonial, y un excelente ambiente incluso para los jóvenes, mientras que el nuevo restaurante tendrá como especialidad la comida francesa. Apuntar a una nueva clientela, la clientela nacional. Hoy en día los hoteles del país están enfocados principalmente al turismo interno, por lo cual nosotros vamos a hacer cambios muy, muy importantes en la parte gastronómica del hotel, en donde vamos a abrir un nuevo restaurante que se va a llamar Cocot, cambios importantes en la parte de habitaciones, en donde vamos a buscar dar un pequeño cambio al estilo de operación, volviéndole un poco más actual y juvenil, para que la clientela de menor edad se sienta mucho más cómoda en este tipo de hotel. Mansión Alcázar está ubicado en la calle Simón Bolívar, en pleno centro histórico de Cuenca, y sin duda permitirá a cada uno de los huéspedes y visitantes vivir experiencias únicas e inolvidables. ¡Gracias!